hola hola bienvenidos a mi canal mi nombre es irene por si no me conoces los invito a que se suscriban a mi canal va mi albarenga para que no se pierdan este tipo de vídeos y otros más este es uno de los que tengo en mi sección de armando cositas ahora les voy a mostrar cómo armó un organizador de shower porque mi shower tiene mucho desastre de cositas y bueno lo que quiero es que se mire más organizado y tener más espacio en mi ventana para no tenerla tan llena así que como ya les dije si les gusta este contenido los invito a que se suscriban y bueno sin enrollarme más vamos con el vídeo se mira así y ahorita les muestro cómo tengo mi shower para organizar todo eso que tengo ahí porque la verdad es que si se me complica la ventana del ancho de aquí es delgadito apenas algunos botes se salen y el que más se me ha caído es el champú de la niña de los niños y se me quiebra cada rato entonces así que les voy a mostrar cómo lo voy a armar así venía empacadito todavía no lo he sacado de la bolsa sólo lo saqué de la caja esta es la marca que compré pero hay muchas marcas así se mira hay de muchas marcas este me costó 22 dólares y aquí vienen todas las piezas de una con un fón cuidando protegiéndola y también los colores cambiaban yo agarré este porque estaba más barato dependiendo del color te sale más caro pero como a mí el color no me importa simplemente agarré este traen las instrucciones para armarlo nos dice que no ocupa martillo no se ocupa una fuerza grande y que es ajustable así que vamos a ver cómo nos sale y aquí les muestro cómo lo armamos y aquí tengo ya todo más o menos organizado de cómo lo voy a poner recuerden que siempre siempre hay que leer bien las instrucciones aquí a este ya le metí el taponcito que que traía para la parte de abajo para no confundirme pero es era uno como este y es el que va en la parte de arriba es este así que ahorita les muestro cómo lo voy a armar esta parte de aquí es la parte de abajo aquí tengo las cestitas que voy a estar poniéndole estos plastiquitos que están aquí son los que se van a utilizar adentro de estos hoyitos para que no se resbalen y los sostengan y esta es la parte de arriba y voy a utilizar dos ajustadores porque ya me di en el shower la medida que necesito trae tres de estos por ahí dejé el otro pero yo voy a utilizar dos así que ahorita les muestro cómo lo voy a armar y entonces como les dije a esta parte de abajo ya le puse su tapón citó ahora voy a poner la otra pieza que va aquí que va a ser esta y va a ir así pero antes le voy a poner este plastiquito este va a servir para sostener mi primer mi primera cestita y simplemente va así y lo introducimos así hacemos un poquitito de presión no mucha y nos va a quedar así si pueden ver aquí se mira poquitito del plástico y ya quedó ahí está ahora le voy a poner la pieza esta pieza y aquí ya tengo la primera base que es lo de abajo ahí está y así igual de la misma forma voy a poner el otro pongo el plástico pongo el plástico así este viene cortado ya pongo mi canastita asegurándome que vaya para el mismo lado como está la otra así y de la misma manera introduzco hago un poquitito de presión y le pongo el siguiente palito como ven aquí ya tengo dos si escuchan un poquitito de ruido pues son mis hijos que están ahí jugando voy a poner el otro trae tres canastitas ahí está ya llevo tres una, dos, tres y aquí ya viene la última parte que es la de arriba que nos va a servir para para hacer el ajuste entonces aquí esta parte de arriba le voy a poner su taponcito ahí está este trae un resortito adentro que es el que nos va a ayudar a hacer el ajuste este es el que va aquí lo vamos a poner pero antes le vamos a meter este y ahora vamos a poner este aquí este es un protector de este plástico lo pongo así me los acomodo mejor para que vean bien lo pongo así y aquí va este y aquí ya como pueden ver tengo mis ajustes introducidos y ya solo me falta poner una canastita más que es la que va aquí en la parte de arriba el taponcito aquí se lo quité para poder introducir aquí creo que esta es la parte más complicada porque se mueve mucho más que aquellas y aquí ya lo tengo todo y aquí simplemente ya le sello que es la parte de arriba como pueden ver está grandecito aquí lo tengo ya armado lo tengo en el piso lo voy a llevar al baño y lo voy a poner voy a ponerlo en esta esquina aquí es donde lo voy a poner y aquí estoy si pueden ver el de aquí arriba se mueve un poco y pues es simple simplemente lo puchamos simplemente lo puchamos acomodamos arriba donde lo queremos yo lo quiero bien pegadito a la pared y ahí está ya quedó ahí está listo como pueden ver aquí está el resultado final así organicé ya mi ventanita quedó limpia nomás he dejado ahí algo y ahora sí ya voy a poder abrir y cerrar mi ventana fácil sin estar subiendo y bajando las cosas y ahí está y así fue como armé este organizador del shower del ban que muchas gracias por estar aquí por haber visto mi video y muchas bendiciones nos vemos en la próxima ¡Gracias!